bienvenido a un nuevo blog corillo ya hace tiempo no ha sido un blogcito son como las 10 de la mañana hoy va a ser un blog como los de antes para anunciarle que mis blogs van a cambiar para yo poder traerle contenido porque como no puedo traerle contenido porque mis blogs de antes o sea los blogs de antes se me complica mucho tiempo pa y tal demasiado pues voy a empezar a hacer otro tipo de blogs que es más recopilación de lo que estoy haciendo ahora con todo el mundo son voy a empezar de nuevo en la vuelta pero vamos a hacer tipo blogs semanales como que lo que recopilan toda la semana todos los vacilones los voy a meter aquí para que se me haga mucho más fácil porque es que estoy trabajando con cojones pero nada vamos a pichar eso me acabo de levantar no me lavo en la boca no he hecho nada voy para donde Joshua que hoy tiene un par de cositas a Alejandro Rimi ahora el viernes sale mañana este blog ya yo lo sumbo mañana mismo él tiene entrevistas ahí con el palabreo con moluscos con un par de gente voy a tirarle fotos a una gente cercana hoy y tengo party por la noche eso hoy el día es largo hoy el día es largo así que vamos para allá y viajo 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 con Tito el Bambino viajo con Tito el Bambino hoy papá ni yo y no sé si es para la parada o no es para la parada no sé dónde es pero pero voy a viaja yo no poseo cabrón en verdad pero para los que no saben ya no estoy poseando estoy dedicando los cortes a esto pues que pues es lo que me deja dinero el bambino me estaba dejando un carajo pues si acaso esta cámara es nueva y la pantalla está al lado que es como la de antes que miraba para arriba pero ahora es para el lado y pues por eso parece que estoy un disco pero en realidad es que estoy mirando la me estoy mirando acá esto es lo que me estás dando dinero y estoy viviendo de ti estoy viajando el mundo también todo significa que voy a quedarme en esto pero me lo estoy recogiendo ahora no sé si me he vuelto a mi hermano porque es un viaje me voy viernes llego sábado de noche son son tres cinco mudas pero en realidad todo hechas hechas tres tres mudas de ropa un mahón tres camisas tres calzoncillos y ya tengo que meter la computadora ahí mis cositas de fotos para no me quiera llevar una maleta porque demasiado una maleta es muy grande para un bulto de las fotos pero yo creo que yo mejor me llevo me llevo este bultito de militar que es mejor mira pues corillo la vida ha cambiado un montón mi vida ha cambiado un montón he estado un poquito más ocupado estaba haciendo un montón de cosas estos últimos días estoy trabajando con cojones no se los que me siguen en instagram pues están viendo todo eso los que no pues les suelto que me sigan por allá para que sigan viendo del proceso ya no estoy posicionando y eso pero estoy haciendo otras cositas que me gustan y las estoy pasando bien en verdad que en karma no la pasa bien con los artistas y viajando y tirando fotos en verdad que empezó todo por esta camarita o sea empezó todo por los blogs y termino mera viajando para viajando el mundo la segunda persona estaba en honduras estar en york la segunda que viene la otra 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 para los que no habían visto mira me hice tres me cambié el producido me puso los dredos ahí más para que sepan que mi outfit de hoy está como que va a matar gente gracias vengan a verla a verla chequense chequense el outfit garrote venga 2 adem diablo todo es negro y la pendeja es que tengo un punto tengo un bulto que es de militares más loco todavía porque me dice que vaya lo llamo porque estoy llegando el día entrevista como hoy pero yo no sé yo no sé yo no sé adivino si vengas h para que entiendan por qué le digo a este díganle con un cabrón que no me dice la hora lo llamo para ver si entra entrar a la casa está lloroncito no te preocupes que la foto fue a las voy a sacar yo para que me dan copyright con estas canciones y te están bien pillado y saluda de ip y puñeta fuera corillo estoy aquí esperando a h como les dije y está haciendo un este un live con el corillo y les dije que van a saludar para que va a ponerlo solo voy a ponerlo aquí chérate pero 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 la que enfoca y está y me lo que hay ahora para hablar hablar ángel grabar un vídeo con h maravilla michael pues eso ahí saluda me ahora dímelo en el medio cabrón llevaba los 15 minutos grabando cabrón y me cortaste el podcast que sí pero yo no sabía la hora y ya estoy llegando me tiran la vez y si fuimos que empezar a grabar de nuevo cabrón empezar el posta porque tú sabes que eso no se puede parar porque se ve negro cuando se cae en la pantalla son cabrón empezamos de iniciar de nuevo y ya no termina ya no la mía cabrón verdad y yo estoy aquí en el estudio cabrón ah está en el estudio de aquí en frente a tu casa yo estoy cagando me encima me estoy cagando dale yo cojo para allá ahora bueno ya ustedes saben ya escucharon este yo estoy cagando me déjame poner la cámara este estoy cagando me pero nada le estoy aquí al lado y para allá ahora coger este lo cabrón moluma la mía molus ahora me va a vivir el para ¡Hola, puñeta! ¡Estamos bloqueando! Estamos escuchando unos temas aquí, en verdad. Estamos hablando mierda y escuchando unos temas. Termino la entrevistada con Molu. Este... Tengo una hambre, eh. No he comido nada desde que me levanté con usted, ¿no? No han visto que no he comido nada. No estoy comiendo, estoy siendo un carajo. Estoy dando orden. Este... Y nada, estamos aquí en la burla. Ya ustedes vieron esto, los que no han visto el estudio tienen que ir a los blogs pasados porque... Lo vieron. Como que del tema, de lo que... Joder, crea eso. Vamos a hacerlo. Eran puñetas a los del blog, los más duros, puñetas a los perdidos. ¡Hola, bicho! No, pero mira, mira para acá, porque te estás mirando tú. Tienes que mirar para el... oíte. Ay, ¿por qué te estás mirando? Esos son... Parece que estás bizco, cabrón. Tienes que mirarte para allá. Dije, mira para allá. Dije, mira, para allá. Dije, mira, para allá. Salió, salió jodre. Salió jodre, cabrones. Salió jodre, y... Tienen que ir a escucharlo, dije yo, antes de que empiece el puto podcast este. El podcast de puta. Ahí lo cortas, entiendes, porque también yo soy editor, porque yo soy de Final Cut. Yo voy a darlo a tu, cabrón. Este corillo salió a donde para que vayan a capilar los videitos, lo hicimos el corillito de 787.939 Films, ya lo que es el nombre más raro. Es que son los de estos de Puerto Rico, para los que no son de acá, el corillo es mío, como quien dice, está Jacob, está Huaco, está Fonti. Salió, salió ya, cabrón, ese video fue un pego, cabrón, se me borró el video. Tuve que hacerlo de nuevo, la computadora se jodió, la presión, pero salió, cabrón, salió. Así que, nada, vayan a capiarlo. Entonces, estamos aquí, esperando una hora en chicken. Mi propio orín. ¿Qué es eso? No pichaste yo mi propio orín. Mi propio orín. Dicen que eso es por la mañana con huequito, como la roca. No. No, pero yo ahí jugué manzanita, si quieres, méterle. Mera. Estamos. No, 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 no. No, 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 no. Manzanita, viste que te partió el jugo, cabrón. ¿Te partió el jugo? Hombre, 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 hombre. Mira. Ya, bro. Mira, si me dio esa jugo de manzanita. Oye, tú eres editor y todo. Sí, yo le meto todo al Premier, al Final Cut, sé lo que es tiempo por segundo. Las pichures. Las pichures, cabrón. Pichures. Mira, huele, bicho. Hazlo tú entonces, cabrón. Uno ya ve para acá. Mira. Este. Diablo, está allá, cabrón. Están esperando una comidita aquí. Tenemos una hambre de hija de gran puta. Bueno, vamos con el Sarnoso. Con el Maquillen. El Maquillen. O sea, va a poner un pimpocino. Ay, le. Ay, le. No se la rompió. Ahí. A ver, voy a ver. Ca. Ca. No se la rompió, qué. S le rompió. No. Salgo. La rompió. Esa es le rompió. Esa es la rompió. La rompió. Esa es la rompió. Está peor que el molusco, el cabrón. Pero bajé como 50 libras. Mira, voy ahora para casita a descansar y para el party ahorita de noche. Los cabrones, no voy al gym y las mujeres me tiran. No digas eso, que yo no voy al gym y las mujeres me tiran. No, pero vas al gym de vosotros a perder el tiempo. A perder el tiempo. Dejé, dejé de grabar ahí, me envolví, dejé de grabar. Este, ¿cómo te digo? Nada, dejé de grabar, llegué a casa, dije, ay, me voy a costar el mío. Entonces me llamaron, ahora di que, di que, di que va a Boni, va para, va, ¿cómo te digo? Para, para Río Piedra, que eso es más embuste, pero voy a tirarme la longa. Voy a comprar un lente ahí, voy a tirarme la longa. Si el papel lo corono, si no, pues ni modo. Mira, yo le he tirado fotos a Boni a la reposteado, eso, que carajo. Este, así que voy a buscarlo en un lente. Espera, recuerda, que tienen que tener un zoom aquí. Mira, cariño, este es lente nuevo. Me avisé niña cuando lo compré. ¿Qué le iba a decir? Estoy aquí ahora mismo en Río. Voy a ir para el party, puñeta. ¿Qué le va a decir? Madre, cabrón, estoy con el brother aquí. ¿Qué le va, bro? Me quiere entrevistar hace un año y no me entrevista. Espera, zoom, 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 zoom. Ya está por la vuelta, prontamente, el gacho, con el gota. Espera, dile, maleta, bloqueando, estoy bloqueando. Nosotros andamos así, mi borracho. ¿Sabes que yo no me cracho y ando con macho? ¿Qué le va, puñeta? No me cae todo. ¿Qué es el carro? Salí del party aquel, de Yemiko. Tiro una foto. Espera, espera, la puse ahí. Voy ahora para el aeropuerto. Tengo que ir para el aeropuerto. No, fui a otro party, fui a otro party, fui a otro party. Después de que fui a ese party, si se cae la cámara, pero después de que se grabe cuatro visualizers, está bien, la puerta está abierta. Ahí está. Este, grabé unos visualizers y estoy saliendo de aquí, son las dos de la mañana. Eh, quiero decirles que... ¿Cómo te digo? ¡Iy, adiós, le chucó ese carro! Que el blockcito se acaba aquí. ¿Por qué? Porque voy para el aeropuerto y quiero hacer otro block de cuando llegue al aeropuerto. Yo tumbo aquí y sigo con otro block. So, mañana ustedes van a ver ese block del viaje. Que no sé si hacerlo de dos días. So, puede decir que no sé qué mañana. He pasado mañana hasta que llegue a PR. Yo creo que me hago un blockcito de los dos días. Para que... Para que tengan contenido ahí. Así que... Así que los dejo. Voy por encima. ¡Ah! Suscríbanse, puñeta. Tienen que suscribirse. Yo sé que ya no estoy sumando como antes. Estoy cogiendo muertitos con la cámara aquí, de frente. No estoy sumando como antes, pero... Creo que me voy a gastar para la vuelta, ¿verdad? Porque me acabo de extraño. Estoy extrañando muchas cosas que hacía antes que ya no hago. Y... Qué mejor que hacerlas para atrás. Me voy para encima. No. 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 No.